Sí, yo siempre le he dicho el loco. Yo cuando vi que hizo eso, yo dije, sí, es verdad que está loco. ¿Son muy amigos de Guita, pibes? Es mi amigo, sí, señor. Es un verdadero crack. ¿Lo viste cuando hizo el escorpión en Wembley? Ahí estábamos. Tuve la oportunidad de estar ahí. ¿Y qué pensaste? Espectacular. Yo siempre le he dicho el loco. Yo cuando vi que hizo eso, yo dije, sí, es verdad que está loco. Claro, es que yo me pongo en tu cabeza y digo, está loco, olvídate. No, me muero de un infarto. Sí, señor. Y él que te dijo de aquello, ¿cómo se le ocurrió hacer el escorpión? No, le salió espontáneo porque él siempre fue un jugador espontáneo, un jugador talentoso, un jugador de esos que se inventaban las cosas, pero él hacía y le salió. Por eso siempre fue gran jugador, siempre fue espectacular, porque él inventaba y la hacía. Sí, señor. ¿Tú crees que esa fue su mayor locura o tú la has visto hacer alguna locura más grande que esa o una mayor genialidad que esa? Que no hayamos visto nadie. Cuando salía. A rebatear. Cuando él salía. Sí, salía. Nosotros tuvimos un partido contra la primera experiencia europea que tuvo la selección colombiana. No estoy más si bueno en el 88. Nos fuimos para allá, jugamos contra Inglaterra, Finlandia y Escocia. Contra Inglaterra. El partido quedó 0 a 0, pero eran los primeros 15 minutos cuando principia el partido. Inglaterra estaba atacando, atacando y nosotros no cogíamos la pelota. Y tiraron una pelota de la mitad de la cancha y el loco higuita la cogió con el pecho. Dice así. Paró con el pecho y salió. Y salió para adelante. Y entonces ya cuando yo vi eso, yo dije, ah, no, si el loco hace allá, yo la voy a hacer aquí. Entonces el partido cambió. Claro. Nos mandó un mensaje de que podíamos hacerlo. Entonces se da cuenta de que era un loco que mandaba mensaje bueno para los equipos. Lo importante era confianza, ¿no? La importante. Y hacerla. No tener miedo para hacer lo que uno sabe hacerlo. Red Knapp. ¡Buenos mío! ¿Habéis visto algo así en tu vida de un golcita? Higuita nos cobraron, ¿no? Sí, en serio, bueno. Ahí está. ¿Se lo tiró? ¡Ahí está! ¡Ahí está, señoras y señores! Lo dicho, lo que se ha hecho, lo que se ha hecho está. A su gran amigo y el ídolo, Diego Armando Maradona, que dice, ya está Higuita, el show de Higuita. Ya se habían puesto de acuerdos. Ya se habían puesto de acuerdos. Ya se habían puesto de acuerdos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!